hola gente cómo están el día de hoy voy a reseñar halloween en el halloween el final o halloween ay dios mío ay 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 no hay crítica buena hacia esta película esto es un desastre estuve navegando por internet ya días después de estrenada esta película y no encontraba ni la gente más moderada y bueno los youtubers pagados y salieron a defender esta mierda sea youtuber pagar sinceramente esto ya tengan vergüenza hijos de puta sinceramente que usted no les da vergüenza pero bueno los más acérrimos fan del slasher canales más neutrales y canales que incluso tienen hasta el doble de suscriptores que yo fueron muy claros esta película es una mierda así de sencillo amigo ahora es el dinero guarde se lo sea prudente quiera sea usted mismo no vaya a enriquecer a los hijos de puta que hicieron esto esto es de las peores formas para acabar una trilogía por dios venimos 10 este ha sido el está sido la este siglo ha sido el de más trilogías malas que buenas hombre mira lo que le hicieron star trek mira lo que le hicieron star war mira cómo está cama acaba acaba de terminar halloween o sea por dios por dios y ahí hay otras trilogías que han acabado de manera nefasta la única que se salva puede hacer la de nolan la trilogía de nolan y la trilogía del planeta de los simios son dos de las trilogías más elevadas que he visto sí pero lo que acaba de suceder ahorita de halloween ends es hacerlo todo mal voy a ir directo con spoilers voy a tirar balazos así que agárrense si no les gusta lo que viene cierren el vídeo y vaya a dedicarse a otra cosa ahora si quieren ver cómo hago esta película quédate amigo halloween ends comienza no con qué buena michael mayer se esté ya no ya dejó de matar ya no está matando han pasado varios años de los sucesos de halloween kills y resulta ser que estamos con un chico la trama arranca con un chavo no sé quién es ni por qué nos tiene que importar este sujeto pero aquí vamos el niñero surge un accidente con un morro que estaba cuidando se muere y toda la y todo el pueblo comienza a hacerle un estigma a este chico a tal punto de que esto ya rosa el pel ridículo y lo estúpido o sea hasta hasta morritos niños de 15 16 años le hacen bullying a este viejo de 25 o sea por favor negro no no por favor no no funciona así no funciona si es esto es patético es todo un nivel de mierda y la película pone de nuestra protagonista comienza verdad nuestra aquí está nuestra protagonista de la saga no dándonos la moraleja el mal está en todos lados el mal lo puede ver aquí y por allá por aquí ya yo la te dirá aceptar o sea hay una pseudo moraleja analogía estúpida en la película que el mal anda por ahí lo hace mal la película hace mal la analogía y la moraleja así de que el mal no sólo está en michael mayer se está en todas partes bla 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 una paja mental estúpida miren si ustedes esperan una película que la película dura casi dos horas pero la película no se enfoca michael mayer lo que escuchaste la mayoría de la gente va al cine a ver a michael mayer se acerca a gada les no no pasa eso en la película no no pasa eso lo digo en serio no para pasar eso vas a ver a michael mayer si se aparece obviamente sino que qué mierda no si no aparece si aparece pero allá por el minuto 50 en una película de dos horas o lo que estás escuchando y vuelve a reaparecer michael hasta los últimos 20 minutos de película lo que estás escuchando de michael mayer sólo va a tener como 10 minutos a lo mucho de escenas de él y eso es todo si 10 minutos de una película casi dos horas lo que escuchaste no estoy exagerando yo conté el tiempo la mayoría de la historia va del morrito que supuestamente el viejo este que mató a que era niñero de este niño y todo el estigma va en torno a él luego se enamora así de la nada se enamora de la hija de la protagonista se miren que quede espelote que desmadre más rara esta película luego la chica como que se ve atraída no porque ya ya no deja de ser tan reprimido ahora sienta como ganas de matar y se vuelve el backbone y digo el conejo malo digo el mal el malote del pueblo es el bad boy del pueblo el tipo ahora ya ya no me humillan ahora yo devuelvo los golpes y la hija de la protagonista se enamora y si me gustan hombres malotes que les quiere que quieran hacer mierda al mundo o sea ay 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 qué ondas con esta película o sea yo de verdad esperaría que una mujer cuya madre ha sido asesinada de la manera más horrible estaría pensando en andar con un bad boy yo no sé por qué compensará que no sé yo yo estaría concentrado en mejorar mi vida y rendirle mejor homenaje a mi familia y no andar con un tipo que está acusado de manera dudosa de matar un niño y ella dice no yo me identifico contigo porque los dos sufrimos y no sé qué no cariño no 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 funciona así no funciona así o sea de pronto te tiraste toda tu carrera y esfuerzo y el recuerdo de tu madre y la del sufrimiento de tu abuela por andar con un fútbol bueno con él con el beta que ahora se volvió fútbol porque ahora se siente malote por querer joder a todo el pueblo sea su puta madre miren esta trama que les estoy hablando verdad que no parece una trama que tenga que ver con halloween si es que en efecto no se siente que pertenezca al universo de halloween toda una pendejada que han parido los escritores a modo de relleno que yo quedo y esto que tiene que ver dónde está michael mayers después michael mayers le esté este fútbol le quiere llevar a michael mayer muertos para que los clave no hachazos que los haga mierda y aparentemente michael mayer recupera fuerza alguna especie de mierda sobrenatural no se explica muy bien la película no me culpen a mí y michael está como en una especie es una especie de viejo decrepit escondido en unas cloacas y otros pero qué putas en la película anterior era terminator y aquí es un viejito castroso que que le han hecho a michael mayer ya en serio que le hizo esta película michael mayers en serio que es esto que es esto que es esta ahora michael mayer es un viejito que no mata ni una mosca que esto dios mío que es esto este es el nerfeo más grande que he visto en mucho mucho tiempo esto debe de vergüenza o sea vean halloween kills y luego mira esto se te caen los testículos de te caen se te caen viejos se te cae toda vergüenza en a esta no respeta el legado de halloween no respeta michael mayer esta película nace juraría que era una parodia yo creí que esto era era una parodia por cómo se está desenvolviendo todo pero no es la legítima parte final de halloween donde todo va a acabar o sea su madre yo ya iba por la mitad la película y me estaba costando procesar que esto para este camino iba la película madre de mía pero resulta ser que el morro el fútbol va nada me siento empoderado con matar estas personas de este pueblo de mierda que me ha estigmatizado perdón que me ha estigmatizado ahora me la voy a desquitar matando gente random o sea gente random de gente que prácticamente la mayor el tiempo no conoció y se las desquitó con los morritos adolescentes que lo habían molestado desde el inicio sea ok y así fue matar gente random vestido michael mayer y le pegó un par de putazos a michael mayer no estoy mintiendo le pegaron un par de putazos al viejito y usted que sabe michael mayer si usted que sabe viejo de matar gente déjenme la vida voy a matar ahora o sea una mierda tan bochornosa tan vergonzosa uno de los nerfeos más espantosos que he visto nunca en una película viejito mierdero quítese que yo voy a matar ahora prácticamente eso lo que le dijeron a michael mayer viejito mierdero quítese yo sé hacerlo y el morro este con la máscara de michael comienza a matar a cuchillar bla 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 o sea hay un par de muertes creativas pero en general es insatisfactorio me estaba costando procesar lo que estaba viendo por dios el mal puede encarnar en otra gente u asuste ese espectador este a la película vete a la o sea miren si este era el final de michael mayer o sea lo has tirado por la que vergüenza quien escribió esto y todo acaba en que así la protagonista se enfrenta con él con el fútbol se van a los a los golpes a la escuché a los disparos al final el fútbol le dice no podrá si no podré tener a tu nieta nadie la tendrá y el maje se clava el cuchillo al cuello que el maje se suicida se hace el auto morición si lo que estás escuchando luego llega la la nieta y no que le hiciste a mi fútbol no por dios y la morra castrosa hasta que hay mi fútbol y se me muere el fútbol y la la abuela está la protagonista no dios mío no es lo que parece como que no es lo que parece lo balanceaste y tenía el cuchillo en la mano si parecen muchas cosas y al final pues aparece michael mayer la antes de que apareciera obviamente la la morra se va porque no soporta la idea que le mataron su fútbol y michael mayer regresa y se arma la batalla final más patética y geriátrica de la historia la batalla que todos estuvimos esperando por 40 años ha llegado a su conclusión y es me te doy una patada te pateo de nuevo te cuchillo a la mano te golpeo de nuevo te cuchillo en otra mano te pateo de nuevo te tiro una refri en la pata ya no puedes patear y acaba en que nuestra protagonista de hace cuente que tiene 40 años esperando este momento le pasa un cuchillo en la garganta michael la agarra con una de sus manos cortadas la quiere asfixiar le dice adelante mátame michael aparece aparece la la nieta la nieta lo detiene y terminan de cuchillar a michael michael muere y su cadáver es exhibido en la parte de arriba de un automóvil y es aumentado a una moledora de carne y ahí acaba todo y la protagonista termina de escribir su libro sobre el final de michael myers ese es el final de 40 años de espera y de esta nueva trilogía vayan y métansela bien duro por el culo métanse el cuchillo de michael myers bien duro por el culo aquí está una vez más otra mala terrible trilogía la primera película empezó genial la verdad todavía me acuerdo de la del 2018 luego halloween kills que para mí halloween kills es una decepción pero halloween kills es más entretenido que esto es 30 mil veces más entretenido halloween kills honestamente me estoy replanteando incluso en donde colocar a halloween kills ahora después de esto y aquí acaba todo en uno de los finales más pedorros de la historia del slasher como si de la serencia ya no tuviera finales pedorros pero este está entre los peores finales que he visto en el lager y sencillamente o no la moraleja era dice no yo tuve vendido la moraleja era que el mal está en todas partes y puede estar en cualquier nada vete a la mierda vete a la mierda vete a la mierda vete a la mierda sinceramente miren yo de verdad no quería ver esta película tanta era un vapuleo duro en youtube y los más fans del slasher o sea si a mí me gusta el slasher conozco gente que le gusta 20 veces más me entienden que coleccionan hasta hasta máscara de michael de contiene tienen las garras de freddy no y tiene también el machete de jason esos máscaros entiendo entiendo o sea gente que re fan del slasher y está bien nos ha dado grandes íconos del terror que nunca nunca van a pasar de moda y ver el final de michael madre mía madre mía madre del amor hermoso qué triste me siento triste de este final porque esto es una mierda entre no hay por dónde salvar esto no sólo no vayan a tirar su dinero se los digo muy en serio madre mía yo estaba atónito frente a la pantalla del cine porque no podía creer que esto así estaba acabando una saga de 40 años madre del amor hermoso me cago en la puta me cago en la puta gente yo ya no quiero seguir hablando de esto no no me apetece hablar más de esta película es una puta mierda el insulto final la cara el gran mojón final la gran cagada imperdonable esto no esto no lo pueden perdonar fans del slasher fan de halloween fan de michael mayer no vayan a perdonar esta película así que lo dejo hasta aquí y pasen buen día